¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí de nueva cuenta su amigo Marco de este canal Metal Dream. Como siempre pues espero que se encuentren muy bien y muchas muchas gracias por estar viendo este video y todos los demás que están en el canal. Si es la primera vez que andas por aquí pues te invito a que te quedes hasta el final del video y si te agrada pues suscríbete, da like, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones y pues también date una vuelta por el canal y ve más videos que se publican aquí. Y pues bueno, el día de hoy les quiero platicar qué me pareció el nuevo disco de Destruction. Esta banda pues de origen alemán que es toda una leyenda dentro del thrash metal y que ya llevan 39 años de carrera y están publicando el día de hoy su álbum número 17 llamado Diabolical. Este álbum pues consta de 13 tracks, una duración de 47 minutos y publicado bajo el sienio discográfico Napan Records. Bueno, pues hablar de Destruction es simplemente hablar de una institución, de toda una banda que ha influenciado a muchas muchas bandas en el mundo dentro de lo que es el thrash metal y que pues sí tiene su sonido muy característico, no se confunde con otras bandas de thrash metal. También pues ahora sí que por las vocales impresas son muy peculiares y que pues bueno, ahora sí que a través de 39 años pues es una banda que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pues bueno, se ha ido modernizando respecto a los nuevos sonidos pero sí cambiar esa esencia, ¿no? Hablando un poco de Destruction, bueno, comparándolo un poco con los otros tres grandes del thrash metal alemán que es Tankard, Sodom y Creator, pues bueno, para mí Destruction en una opinión muy personal es la banda que en algunos discos siento que sí se hizo un poquito plano, tuvo un sonido algo plano y pues bueno, como que a lo que voy a decir que como que se escuchaba muy igual, no había mucha variación es una de mis opiniones, comparándolo con las demás bandas, ¿no? con los otros tres que ya se hacen, bueno, que los llaman los cuatro grandes del thrash metal comparándolos con ellos tres, pues sí siento que Destruction en mi opinión era como que una banda que en algunos, en algún momento de su carrera sí son muy planos, pero bueno, dejando de lado ese comentario les voy a comentar qué me pareció este álbum Diabolical, pues es un álbum que para todos los amantes del thrash muy muy buen álbum, la verdad es que a mí me gustó mucho, es un álbum que está muy trepidante muy rápido, muy violento, pero no es plano, aquí sí no es plano, o sea, lo saben variar muy bien hay canciones que sí están muy trepidantes, muy agresivas, hay otras que están un poco más digamos relajadas en el aspecto del ritmo, pero no pierden esa agresividad y tenemos otras que combinan, que saben combinar ese thrash metal con speed metal y pues vuelven canciones frenéticamente rápidas y alocadas entonces, en mi opinión, pues es un álbum que cumple dentro de lo que ha salido de thrash metal en el año está muy bueno el álbum Destruction, pues ahora sí que pues es calidad, digo, a final de cuentas ya tiene la fórmula de cómo hacer las cosas en este aspecto musical y pues bueno, dejando, como les decía, que en alguna época a mí me sonaban un poquito muy planos sus producciones, como que no eran tan sobresalientes, este álbum pues a mí sí me gustó está muy recomendable y yo digo que, o sea, todos los amantes del thrash metal, del metal extremo los va a dejar muy satisfechos y bueno, les voy a comentar qué me fueron pareciendo cada track comienza con el número uno, Under the Spell esta canción es un intro nada más, es un breve intro de un minuto y segundos que pues bueno, va como que de menos a más para luego ya entrar de lleno con Diabolical que es el track número dos aquí pues de inicio tenemos un alarido desgarrador que pues nos lleva a un thrash muy de la vieja escuela muy de lo que Destruction comenzó a hacer en sus inicios y que pues bueno, es una canción trepidante, agresiva, rápida y que de repente toma ligeras calmas y armonías en la parte de los coros pero es una canción, para iniciar el álbum te va calentando muy bien luego tenemos, aquí voy a comentar estos tres tracks que me parecen muy similares el track número tres, No Fate in Humanity el track número siete, State of Apathy y el número once, Ghost from the Past bueno, para mí estas canciones es una mezcla de thrash con speed metal que pues son canciones muy frenéticas son muy rápidas de principio a fin estas no tienen ningún momento de calma y pues bueno, ahora sí que son las canciones clásicas o ideales para tocar en vivo y que se hagan un mosh beat más agresivo y más sangriento por así decirlo, ¿no? luego pues tenemos el track número cuatro el Repent Your Sins el track número ocho, Tormented Soul y el track número doce, Horrification que bueno, estos tres tracks a mí se me hacen unos tracks más ligeros más tranquilos respecto a la velocidad que es lo que les comentaba tienen algunas variantes más como de heavy metal y pues bueno, ahora sí que conservan esa furia, conservan esa potencia conservan esa agresividad digamos que son canciones pesadas, agresivas pero no tan rápidas llevan más, están un poco más melódicas estas canciones luego tenemos el track número cinco Hope Dies Last aquí esta canción para mí es la mejor del álbum es una verdadera joya es una canción para aquellas personas que buscan agresión que buscan brutalidad que buscan lo más frenético porque es una canción que es una canción bastante, bastante salvaje rápida, agresiva esta sí está muy, muy trepidante y pues bueno a pesar de todo esto no pierde la armonía es una canción muy, muy buena es el track número cinco Hope Dies Last muy recomendable para mí el mejor del álbum luego tenemos el track número seis que también junto con el nueve el seis The Last of a Dying Breathe y el número nueve Servant of the Beast bueno, estos dos temas para mi gusto son como que llevan ese clásico sonido y confiable del trash metal de vieja escuela pero pues ahora sí que también combinándolo con unas armonías heavy metal que pues las vuelven canciones entre agresivas y melódicas o sea, no son meramente lo más brutal que pudiera ofrecerte pero bueno, son canciones pesadas luego tenemos el track número diez The Lonely Wolf aquí este es un tema trepidante pesado lleva una armonía muy heavy rock tiene así como que de esas canciones que te incitan que con el ritmo te incitan como no sé a mover la cabeza a mover el cuerpo a llevar como que a estar las coreando es de ese estilo de canción y pues bueno tiene un ritmo así está como muy rebelde y agresivo muy buen track también me gustó mucho track número diez The Lonely Wolf y pues bueno para terminar el álbum tiene un cover de una banda llamada GBH o GBH es una banda de hardcore punk y que bueno la canción se llama City Baby Attack by Rats pues bueno es una canción simplemente es un punk pero es un punk bien hecho yo no soy muy fanático del punk la verdad sí lo reconozco pero esta canción me gustó o sea, está bastante bastante pesada bastante agresiva así que es como como lo que es un y más en este tipo de banda ¿no? el hardcore punk que es un sonido de punk pues más agresivo que pues les quedó bastante bien el cover y pues bueno aquí termina el álbum de Destruction el número diecisiete en su carrera Diabolical que en opinión de un servidor una humilde opinión una calificación del cero al diez este álbum pues sí se lleva un 9.9.5 muy buen disco para lo que ha salido de Trash Metal pues es ahorita pues lo mejor que ha salido por ahí también se viene ya el de Creator y pues a ver qué tal qué tal qué tal le sale a ver si supera este pero bueno este de momento tiene una buena calificación deja la vara alta y me agradó mucho y pues bueno amigos ahora sí que espero les haya gustado esta reseña comentario ya saben este dejen su like comenten compartan y activen esa campana de notificaciones para que no se pierdan cuando hay un nuevo video aquí pues bueno amigos larga vida al metal gracias por todo cuídenseme mucho nos estamos viendo en un próximo video saludos a todos donde quiera que estén nos vemos bye amigos bye